Después de eso, eso ha ido tomando fuerza en el mundo cada vez con mayor intensidad. Y hoy, después de que los psicólogos me atacaron tanto, muchos de ellos, después me nombraron miembro honorario del Colegio de Psicólogos de Venezuela por mis aportes y mi contribución al desarrollo de la psicología en el mundo. Entonces, cuando uno tiene la seguridad, y qué es lo que me ha permitido a mí hacer eso, ¿por qué lo he podido hacer? Porque tengo una seguridad absoluta en que tengo la verdad. Entonces, si yo le ponía a usted otro día el ejemplo, en todo caso, vale, y perdóname si es así, que lo repita, de que si yo llego a África y tengo para mi uso, en mi maletín, unas apoyetas de penicilina, y me encuentro en visita a una tribu primitiva, que la hija del jefe de la tribu tiene pulmonía, y yo le digo al jefe de la tribu, mire, esa niña se cura con esto, porque tiene todos los síntomas evidentes de una pulmonía, entonces usted ponga estas inyecciones, y le digo cómo se ponen. Entonces dice que tiene que considerar aquello primero con los brujos, que determine si aquello es verdad o no. Los brujos lo estudian durante dos días y determinan que yo estoy equivocado, o que cómo va esa niña a curarse con aquellos polvos, pues, mezclados con un líquido que ellos no conocen, y por tanto rechazan la proposición que yo estoy haciendo. Eso no me va a hacer dudar a mí en absoluto de que yo tenía razón, y que esa niña se iba a curar con la penicilina. Bueno, así yo estoy tan convencido de lo que digo, de que esto es posible, y de que el día que se haga realidad, será la revolución más importante de la historia de la humanidad, que entonces no me importan nada las burlas, ni los ataques, ni nada que pueda haber en contra mía, porque estoy seguro de que esto se abrirá a paso, porque la verdad no tiene sustituto. Entonces, toma ese ejemplo tú, y lucha por esto y no te importe lo que pase. Sigue luchando que cada día irás imponiendo más. Y logra que en tu país se haga sinónimo la palabra inteligencia con tu nombre. Y lucha y lucha por eso. Y lucha siempre para llegar a las más grandes alturas. Es decir, el propósito tiene que ser que el presidente Vargas Llosa tome esto de su mano y se enamore de esta idea, y se dé cuenta de que presidentas hay muchos, ya ha habido muchos en todo el mundo y en el Perú. Y cuando tú comparas las obras de unos y otros, son más o menos semejantes, son los mismos parámetros, solamente que unos hacen más y otros menos. Pero todo está en lo mismo. Esto, si el presidente Vargas Llosa tome esto de su mano y lo lleva adelante con todo el fervor, eso tendrá una trascendencia universal. Entonces, el procurar que esto se haga, evidentemente será el aporte mayor que se puede hacer al presente y al futuro del Perú y de América, y del mundo, porque una vez que esto se haga así, con todo el aporte en un país, será después con más facilidad de los demás. Y esa es la razón por la cual yo quiero ser presidente. Porque me he dicho, yo no puedo llegar a los 90 años, cuando me vaya, o después de los 90 años, espero vivir hasta entonces, por lo menos hago todos los esfuerzos, porque así sea. Yo no quiero morirme. Cuando me vaya a morir, diciendo, yo no hice nada por ofrecerle a mi país esta posibilidad. Es posible que yo intente ser presidente como estoy intentando y que fracase. Pero ya no será un fracaso por mí. Bueno, puede ser un fracaso no haberlo podido haber llevado adelante con eficacia, con la mejor voluntad, con voluntad, no me falta, pero que no lo haya hecho inteligentemente es posible. Pero en todo caso, haber hecho lo mejor que haya podido. Es posible que el país no lo crea o no lo quiera, porque las dos cosas pueden pasar. Pero en todo caso, yo quiero hacer mi esfuerzo por mi parte. Y, por ejemplo, yo he estudiado esto desde el punto de vista político con mucha curiosidad. Es posible que políticamente el llevar como bandera, pero como una bandera que no quiero que sea de mi partido, una bandera que quiero que la tomen todos, una bandera que quiero que sea unitaria, porque esto no puede partidizarse, esto no puede ser, esto es tan importante que no pueda formar parte solamente del programa de gobierno de un candidato de un partido. Eso sería criminal para esta idea que tiene que ser de todos. Y por eso yo la presento, pero proponiendo que todos los partidos la tomen. Y por eso yo me estoy proponiendo un programa de unidad donde todos los partidos tengan el mismo programa en el cual yo aspiro que esto figure como parte esencial del mismo y que luego los partidos se diferencien por los candidatos. Entonces, desde esa base, esto podría ser algo que electoralmente no solamente no me dieran ningún voto, sino que me quitaran todo lo que pudieran tener con otros programas, con otros conceptos, con otras banderas. Pero es posible que no sea así. Es posible que me den todos los votos. Porque el mensaje de decirle a las madres si usted quiere que su hijo sea más inteligente, debo votar por mí, vote por mí. Eso, si la madre lo llega a creer, puede tener, las madres del país lo llegan a creer, puede tener una fuerza descomunal desde el punto de vista electoral. Y eso espero y con eso sueño. ¿Podemos leer la parte del sueño, doctor? Yo le agradecería. Sería... ¿Desde aquí, hasta aquí? Ajá. Desde aquí. Ah, hasta la vuelta. Quiero soñar que un día los niños de todos los países del mundo reciban en las escuelas cada mañana lecciones de matemáticas, de historia, de lenguaje, de ciencias y también de inteligencia. Y que a medida que vayan creciendo hasta la segunda enseñanza con medios adaptados a cada edad sigan perfeccionando sus mentes. Y que entonces los que deseen podrán escoger en la universidad su carrera, una carrera cuyo objeto no sea otro que el pensamiento. Y que al casarse ya habrán aprendido a educar la inteligencia de los hijos desde el momento de nacimiento y aún antes. Y que todo esto se realizará y en 30 años más podremos ver la humanidad transformada. quizás realmente no es más que un sueño un sueño muy hermoso y hay que seguir soñando. Doctor, ¿el par de sus sueños ya no se está cumpliendo? Sí, ciertamente sí, no hay duda ninguna. Ciertamente sí porque la mera presencia suya aquí y el entusiasmo que usted tiene ya es una parte de ese sueño. Y en este mismo libro un poco antes digo estoy absolutamente convencido de que el día en que la humanidad llega a la conclusión de que la inteligencia es algo que pueda aprenderse ese día la humanidad habrá dado en el plano de lo intelectual el paso más importante de la historia. Ese día se habrá consumado la más importante de las revoluciones. Yo creo que esta es la revolución más importante de la historia de la humanidad y la revolución fascífica. Frente a ella ninguna otra sería comparable si con este libro he puesto un grano de arena uno solo para acercar ese día mi vida entera estaría justificada. Y fíjense que he hecho después ese libro por su ministro llevé esta idea por el mundo entero tengo 15 años entregando la vida por esta idea y solamente aunque haya personas como usted que lleven esto en el alma en el corazón con deseos de llevarlo adelante ya yo me daría por satisfecho y por tanto ese sueño se está realizando y además ya hoy en el mundo no se discute si se puede desarrollar la inteligencia o no se discute cuál es el método mejor y me cabe la satisfacción de que cuando yo escribí este libro muchos científicos decían lo mismo pero lo decían con otro término ninguno decía en ese momento la inteligencia decían la capacidad de aprender la capacidad de conocer la capacidad de resolver problemas la capacidad de tomar decisiones la capacidad de relacionar ideas la creatividad pero no hablaban de inteligencia y la inteligencia era de lo que hablaban y por eso yo le di el nombre por ser el más impactante y por eso el nombre de la revolución de la inteligencia tiene un impacto tal y lo busqué justamente por lo polémico que es porque si yo hablar en el mundo hay que procurar el desarrollo de la capacidad cognoscitiva como se llama en muchos países eso ciertamente tiene la ventaja o la desventaja de que no suscita reacciones contrarias pero tampoco suscita reacciones apasionadas a favor y un tema como este tiene que ser polémico todo lo que vaya a transformar a la humanidad tiene que ser polémico si no no puede haber y ser